En esta jornada que organizamos junto con las cámaras para hablar de los fondos de Next Generation, de los fondos europeos, esos fondos que esperamos nos ayuden a todos, a toda la comunidad, también muy especialmente a la provincia de Zamora, a recuperarnos de esta crisis que ha generado la pandemia. Los datos que tenemos en este momento son buenos, son favorables, la recuperación está yendo a muy buen ritmo, pero es verdad que hay muchas preocupaciones en el horizonte. El precio de la electricidad, la inflación, la falta de suministros en algunas de nuestras industrias esenciales nos generan una gran preocupación sobre el futuro económico inmediato, el futuro de nuestra recuperación. Tenemos que trabajar conjuntamente por facilitar la vida a quienes de verdad generan la recuperación, aunque son nuestros empresarios, tenemos que simplificarles la norma, tenemos que facilitarles el acceso a los fondos y de todo eso es de lo que vamos a tratar en esta reunión y de todo eso es de lo que trata también la labor de nuestra consejería, de la simplificación normativa, de facilitar el acceso a la información, de ser más transparente para que los ciudadanos y los empresarios puedan acceder también a nuestros recursos y a nuestras ayudas. El canal que abrimos recientemente con la colaboración de las cámaras de comercio, a quien tengo que agradecer siempre su colaboración de suscripción a la información de ayudas proporcionadas por la Junta, tiene más de 70.000 suscriptores ya, que reciben periódicamente por e-mail todas las convocatorias de ayudas que se tramitan a través de la Junta. Esto nos está facilitando mucho llegar a los empresarios, llegar a quienes necesitan de nuestra ayuda para su recuperación. De eso se trata la política, la política lo que tiene que hacer es dar estabilidad, simplificar la vida de quienes crean riqueza, de quienes emprenden, de quienes dan trabajo y en eso es en lo que estamos ahora. Y por eso hoy es un buen día para estar aquí hablando con el presidente de la Cámara y con todos los participantes en estas jornadas de estos fondos que, insisto, son esenciales para afianzar una recuperación que en este momento va bien, pero que tiene serios nubarrones al frente y que esperamos se resuelvan a la mayor brevedad posible. ¿El reparto de esos fondos debería priorizarse a territorios como Zamora quizás más necesitados? Bueno, nosotros le hemos dicho esto de manera reiterada que uno de los criterios de reparto de los fondos debería ser el reto demográfico. Hay pocas provincias en España, iba a decir, en nuestra comunidad, vivo en España, que tengan un problema de reto demográfico tan intenso como tiene Zamora. Por tanto, tiene que ser un objetivo primordial y nosotros así se lo hemos manifestado al Gobierno, al Ministerio de Reto Demográfico y esperamos que se cumpla. Por eso estamos trabajando. Bueno, sobre otros temas, hoy es el primer día sin esas restricciones, no sé cómo se plantean, si con cautela este cambio de fase. Bueno, yo creo que hemos sido muy cautelosos hasta este momento, seguimos siéndolo, pero bueno, hoy es un día para celebrarlo. Quiero decir que tenemos una incidencia muy, muy baja. Ahora mismo nuestro nivel de hospitalización está en los niveles que se preveían para lo que se llamaba la nueva normalidad, por debajo de un 2% de ocupación. Nuestra campaña de vacunación ha sido un éxito, un éxito impresionante, hay que decirlo con orgullo. Esta comunidad es la cuarta comunidad en porcentaje de vacunación, una comunidad con una población muy dispersa, con un reto logístico muy importante para una campaña de vacunación. No es lo mismo vacunar a 2.400.000 personas en 94.000 kilómetros cuadrados que vacunar a 6 millones en 20.000. No tiene nada que ver. Nuestra capacidad logística se ha exprimido al máximo de sus capacidades y hemos conseguido, gracias a la labor de la consejería y también gracias a la confianza de los ciudadanos, porque eso también hay que decirlo, los ciudadanos se han comportado de una manera adulta, de una manera responsable. Prácticamente no existen casi negacionistas en el ámbito de la comunidad. El éxito es un éxito de comunicación, de confianza, de logística, que nos permite estar en una situación epidemiológica muy favorable. Lo hemos llamado riesgo controlado, no queremos llamarlo nueva normalidad. Pensamos que vamos a poder seguir avanzando. Tenemos que estar pendientes de las cosas que ocurren, de las variantes, pero en este momento yo creo que es un momento para la satisfacción, porque hemos pasado un año y pico, un año y medio muy duro y hemos llegado al final de este camino con el objetivo cumplido de haber liderado la respuesta, haber liderado la campaña de vacunación y poder decirles a los castellanos y leoneses que hoy son una de las comunidades con menor incidencia, con menor riesgo y que hoy es una de las comunidades que más rápido avanza. Una de las cosas que dentro de esta nueva normalidad, en el otro lado, que se comenta es esa contradicción que existe entre el aforo libre y al mismo tiempo la distancia de seguridad de metro y medio. ¿Hay provisto una contradicción? O al menos se está comentando mucha contradicción. Bueno, hay una contradicción, fíjese, no voy a sacar el metro aquí, pero esto pasa, por ejemplo. Pero bueno, quiero decir, en el interior hay que procurar mantener la distancia. Y es verdad que hay sitios de interior en los cuales el aforo es incompatible con la distancia, pero sigue primando la distancia, porque primero es una norma estatal y segundo sigue siendo obligatorio. Por tanto, sigue siendo obligatorio el mantenimiento de la distancia. Así que es verdad que existe esa contradicción, pero en caso de contradicción hay que resolverlo siempre a favor de la distancia. Sí, sí, no, no, eso ya hemos, yo creo que hemos manifestado nuestra opinión, el consejero de Fomento, de manera reiterada, esto es una norma hecha por alguien que desconoce la realidad. Es una norma hecha, además, en contra de la evidencia científica, es decir, que es en contra de los números. Este es el problema. El problema es que la población de lobos no ha sufrido al norte lo que se dice. Se ha crecido y, por tanto, no hay ninguna razón, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social, para implementar esa norma, más allá de una razón meramente ideológica, que perjudica seriamente a quienes de verdad arraigan población en nuestro medio rural, que son los ganaderos. Es la actividad económica que más población arraiga y lo que se hace con esto es generar un daño irreparable. Naturalmente vamos a recurrir y vamos a utilizar todos los medios a nuestro alcance para evitar que esto suceda. Buenos días a todos y a todas. Por supuesto, agradecer a los medios de comunicación, en esta amplitud de medios que hoy acuden, vuestro compromiso con la sociedad que es a la que debéis de informar. En primer lugar, agradecer, una vez más, al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, su presencia hoy aquí, su presencia para colaborar en el apoyo al mundo empresarial, en este caso, de todas las cámaras de comercio de Castilla y León, pero hoy principalmente, y por eso está aquí el presidente de la Cámara de Zamora, a los empresarios zamoranos. Yo quiero agradecer vivamente que, como zamorano que soy de origen, pues que venga esta tierra, para mí es un motivo más de satisfacción. Indudablemente, darle las gracias, no solo por estar hoy aquí, en el día que, como saben ustedes, se celebra el Día de la Cooperación en Europa, es el eslogan de ir juntos es llegar más lejos, pues yo creo que el estar hoy aquí juntos, todos, pues indudablemente supone un mayor alcance en unos momentos en los que, como él bien decía, pues el COVID, gracias al gobierno que en estos momentos nos gobierna a nivel regional, como el gobierno nacional, como a toda la ciudadanía, yo creo que ha sido un ejemplo, efectivamente, con las excepciones lógicas y los momentos de disputa, también normales, pues un éxito en el que podamos hoy estar disfrutando, y el mundo empresarial hoy dispone ya de otras medidas y otros medios para poder seguir en su función, que es la generación de riqueza, revolucionar el mundo económico en unos momentos en los que es necesario, y que hoy venimos a hablar, precisamente, de una de las tres claves que debemos de tener. Una es el tema de la desvacunación del COVID, que, como todos ustedes saben, es fundamental para ese desarrollo. Luego, en segundo lugar, los fondos, los fondos europeos, que son fundamentales para esta recuperación, y luego, por otra parte, pues también hablar de lo que es la función público-privada, que realmente ayude a compartir y a repartir adecuadamente estos fondos. No cabe duda que las cámaras de comercio somos unas instituciones ideales, por la capilaridad que tenemos en toda la comunidad de Castilla y León. Nadie tiene el control, entre comillas, o de control de la región, como son las 14 cámaras de comercio que dispone esta comunidad. Creo que, y con toda la sencillez del mundo, creo que estamos desarrollando una labor importante de cercanía. Y para quien deben de esa parte importante de esos fondos, que son para las pymes, no cabe duda que nosotros estamos a la mejor disposición. Y es un compromiso para que podamos hacer que ningún empresario se sienta solo ante esas peticiones, ante esos posibles proyectos, hacia esos proyectos mayores para que puedan llegar el rebufo de los mismos a este mundo empresarial, que, como ustedes saben, en todos los niveles, pero vamos, cuartamente, en esta provincia es importante. Y bueno, pues vamos a ver si entre todos conseguimos que, en este caso Zamora, en este caso Castilla y León, pues realmente consiga que esos fondos sean debidamente gastados, debidamente repartidos y debidamente controlados. Yo creo que también la transparencia es fundamental en todo, y más cuando llegamos a estos fondos que nos vienen de donde vienen y que, generalmente, ganaremos seguro prestigio si la transparencia es importante.